¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Digno a eso Alguien puede levantar su voz y decir Tú eres Santo Santo Dígalo El Señor Dios Tú me lo son Digno eres Tú Digno eres Más alcanza el destino Tú eres Santo Santo Digno eres Señor Dios Oh Dios En el cielo picante Santo, Santo, Santo En el cielo te dicen Santo Y en el cielo te decimos Tú eres Santo Digno Santo Digno eres Señor Dios Numerosos Digno eres Tú 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 Salud, Señor, Señor Tú amor, Señor ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¡Suscríbete al canal!